Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territorio. Notas, actústica Lionel Tiger Lead Corros y Arreglos. Yo soy Emanuela, Atlas Romo, Guitarra. Julián, Guitarra Leader Sir Francica bajista, ahí vas vos, Faciol Maecho Baterista. Notas, actústica acústica trae aires nuevos de rock justamente que he estado en La Docta, Una ciudad que tiene un caldo cultural muy interesante Tenemos muchos colegas muy talentosos Que hoy en día están tocando acá en Buenos Aires Y justamente nosotros traemos ese aire nuevo Del rock, del pop, del indie Una propuesta nueva de canciones propias De también versiones Así que bueno, con nosotros te podés encontrar con un panorama Hard rock de los 90 Disco de los 80 Alternativo del 2000 Y algo nuevo que Bueno, tenés que descubrirlo Viviendo a los shows en vivo Constancia Sí, sí, constancia La constancia de decir, bueno En cada año hemos tenido por suerte Un show fuerte En 2013 en la primavera Carlos Paz En 2014 con Herba En 2015 con Tipitos, Los Cafres Estelares, Miranda Por suerte hemos Alna fuerte en la falda rock También, bueno La falda rock con la Bersuite La Bela Puerca Hemos tenido La bendición De que la constancia que nosotros aplicamos A nuestro proyecto Nos genera esa retribución Y bueno, hoy en día estamos en Buenos Aires Porque Lo planeamos Lo planeamos hace dos años ya Y lo consumamos Porque si vos planeas algo Y lo proyectas Lo podes llevar al plan oficio El último festival grande Que estuvimos con la falda rock También fuimos bajo un concurso 300 bandas Fuimos seleccionados entre las 60 Que participaban, creo Y bueno Y ganamos por voto del público Con más de 2000 votos Así que estuvimos Compartiendo escenarios Justamente con la Bersuite Con la Bela Puerca Así que sí Ese fue el último festival Y lo último que estuvimos haciendo Fueron shows propios Nuestras, producciones propias En Córdoba Como es el ejercicio de Arnica Y bueno Johnny Bigud Que hace poco hicimos Nuestro cuarto Johnny Bigud Así que estamos muy contentos De esa proyección que estamos teniendo Se llama Contando Estrellas Sigo el sueño No he cambiado Soy el mismo Solo tengo Más tatuajes en la piel Vivo viaje Suelo hacerlo Pero no Y vos con ellos Sigo creyendo en el honor Este fue un año muy bueno para nosotros Muy bueno Y no sé si me dejan mis amigos Pero para mí fue uno de los mejores Sin duda Sin duda Y esperamos que el año que viene Sea aún mejor Proyectando llegamos hasta acá Proyectando llegaremos a otros lados Así que nos vemos muy bien Si yo Más que nada proyecto Que a pesar de las dificultades Que puedan llegar A entrometerse Poder hacer Una posible gira Por el interior No sé Quizás Rioja Tucumán Proyectarnos un poco más allá Uruguay Mendoza Por qué no México México Sería muy sabroso Sí, realmente Bueno, mi amigo puede Igual a México Mi amigo puede decirte más o menos Lo que preguntaste recién Cómo nos encontramos Ante esta nueva era Que vos inventaste Lo que Por ahí nosotros tenemos Un poco En nuestra mente Que estamos a punto De entrar en una nueva década Y que eso nos va O al menos Nos mantiene creyentes De que podemos llegar A impactar Con un nuevo sonido En la nueva década El proyectar El soñar Y el creer más que nada Que nosotros podemos hacer eso Es creo que lo más importante Y obviamente Como mencionamos antes La constancia Es re importante Eso que perdí Con tantas estrellas Y eso Soñando con el día En que te digo adiós No, 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 no Perdí mi esencia Mi voz Somos la nueva generación Del rock Así nos consideramos Así nos sentimos Tenemos Unas influencias musicales Muy variadas Muy fuertes Hay cosas en común Hay Guns N' Roses Hay Soda Stereo Hay Airbag Hay Zoe Pero por el lado De cada uno Tenemos mucho rock alternativo Incubus Dream Theater Tenemos mucho Guns N' Roses Y Ramones Tenemos mucho Guns N' Roses Y Paramore Tenemos mucho Foo Fighters Tenemos mucho También con vos Hard Rock También tenemos mucho Indie Folklore De su parte De mi parte También tenés mucho Indie Pop Todo eso que te acabo De mencionar Forma la nueva propuesta Que es Nota Acústica Que justamente No puedo describir Tiro en palabras Lo que realmente es Lo que generamos en vivo Una comunión Una comunión armónica De distintos estilos Que creo que Van a hacer que Las personas Se interesen mucho De nuevo En esta nueva era En lo que es El estilo de De ir a ver A la banda De involucrarse Con una banda Y de Hay como un pequeño truco Hay Es como que tenés acceso A tanto Que al final No sé si Se llega A entender lo que digo Es todo muy cercano Las redes sociales Te acercan De una manera Muy ficticia A la otra persona Pero Al momento de la realidad Hay como un abismo Muy grande Que yo creo que Con nuestra música Podemos tranquilamente Hacer un puente En esa vida Yo siempre lo pienso Eso Yo entiendo el punto De mi compañero Que es que Ya no hay No sé si está El movimiento De seguir a tu banda De fanatismo En su puro estado Ojalá Y en eso estamos trabajando Que vuelva eso Que vuelva eso Porque es hermoso Yo creo que Yo creo que La industria De la música En sí Ya cambió totalmente O sea Con el tema De Spotify Instagram En las redes sociales Se globalizó Absolutamente todo Entonces ahora Es mucho más sencillo Primero publicar Tu propia música Y segundo El encontrar A un nuevo artista Antes era mucho más complicado Tenías que ir a un lugar Tenías que buscar un disco Tenías que Para escuchar un tema Tenías que comprar un disco Ahora es mucho más sencillo Incluso sacando una canción Se puede llegar Lejísimo Como es el caso De los trap De la gente que hace trap De los traperos Aprovechando Aprovechando el uso De las redes sociales Y el uso De las herramientas Que te da Por ejemplo La tecnología de hoy Hoy es muy sencillo Componer un tema Increíblemente Genial en tu casa Con un teclado Con una computadora Porque este es mucho más fácil El proyectarlo Y verlo visualmente Y además Al tener por ejemplo Una computadora Un teléfono Puedes darle una imagen A ese tema Entonces le das Una identidad a la canción Entonces es mucho más sencillo El crear un producto Ya listo Entonces eso creo que Ha hecho que cambie Totalmente la industria Por eso Nosotros mencionamos Que somos una Somos una nueva generación Totalmente distinta Por ejemplo La época de Soda Estéreo La época de los Piojos La época de la Beard Suite Que empezaron En una época Donde tenías que grabar Un disco Donde tenías que hacerlo De forma totalmente distinta A la que Digamos Hoy tenés De todas maneras Digamos Ya hago un poquito De hincapié En esto de las redes Que las redes No aseguran nada De nada Si vos no Que se yo Hacés algo Que realmente Cope En tu casa O lo muestres En algún lado No vale nada De nada De nada De tener Instagram Spotify Que es algo que realmente Vos llegues a darte cuenta Que está bueno Que gusta Pero lo bueno Es que cualquier persona Lo puede hacer Porque cualquier persona Tiene acceso a ese tipo de rap Y la globalización Lleva a eso Competir Y además Yo creo que Habiendo tanta música Si vos realmente Hacés la tuya Vas a conseguir Lo que querés Fue Fue Una creación Muy importante La verdad Fue Básicamente Nuestro Primer hijo Porque Encina fue Fue grabado De forma casera En un home studio Pero llegamos A lograr Un material Bastante profusional En ese momento Un disco En 2014 Fue nuestro primer material Y fueron muchas horas Mucho tiempo Mucha producción Porque Haciendo cada canción Como si fuese El éxito Como Un disco largo De 12 canciones Un tema Un cover De la Bersuit En un pacto Y versionando Y trabajando En cada tema Punctualmente Como si fuese El único de ese disco Y creo que eso hace Que sea Imaginidad triangular Un disco muy versátil Muy audible También Porque tiene un montón De estilos En ese momento Como que Era creación Lo que salía Pum Grabamos Producíamos Ahora quizás Tenemos otros parámetros ¿No? Como A los que uno Inconscientemente Tiene que allornarse ¿No? Pero en ese momento Fue buenísimo Fue como mucha fole Grabar nuestro primer material Y nada Fueron muchas horas Sí No fue un trabajo De No fue un trabajo De Un mes Un trabajo De dos años Sí De producción Y de Mucho laburo También de grabación Creo que en ese momento Bueno Los que estábamos presentes Que éramos nosotros tres Laburamos muchísimo Con Juli Pasamos Noches entera mezclando Una mitad del disco La mezcló yo Otra mitad La mezcló Julián Realmente Trabajamos muchísimo Por ese disco Y se nota Hoy en día Lo escuchamos Con mucha Cariño Claro Como cariño Claro Claro Como que está superado Pero lo amamos Lo amamos Y creo que Imaginar triangular Nos trajo Donde estamos Hoy en día Bueno Hoy Vamos Perdón Hoy y mañana Vamos a estar tocando Varios Por así decirlo Clásicos De Imaginar triangular Porque a la gente Mucha gente De acá De Buenos Aires Acompañó en ese momento Y les re gustó Varios temas Como Padrugás de Eterna Estrella Azul Y vamos a regalárselos En esta fecha Que tenemos Mañana Que hay que pasar Este azul Orbitándome Sé que pensas Diferente Que sigo aquí Este azul Orbitándome Sé que pensas Diferente Que sigo aquí Nata Acustica Trae para Buenos Aires Aires nuevos de rock Nuevo que se Rock que se Ejectó Vámonos Se puede cortar igual Eso no? Si Así que Que sigo aquí Que sigo aquí